Hola, ¿qué tal? Nuevamente mis amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo austríaco Red Bull. Bueno, como ustedes saben, Red Bull, equipo que fue cuatro veces campeón de la Fórmula 1 en el Mundial de Constructores, podría tomarse un año sabático para quizás para el próximo año porque, como sabemos, este equipo está todavía sin un motor para la temporada siguiente, es decir, 2016. Dicen que podría, como dice Bernier Clestone, podrían salir de la máxima categoría para el año que viene y regresar en 2017 con un buen motor que le dé esa garantía de poder ganar si finalmente no llega a ningún acuerdo. Dice que podría haber un año sabático para Red Bull, le reitero, según dice el mismo presidente de la máxima categoría Bernier Clestone Así que, bueno, espero que Red Bull pueda encontrar una solución para este problema y espero que tenga solucionado el famoso tema de su motor porque ahora se está rumoreando que Honda podría motorizarlo ya que hubo negativas para ellos por parte de Mercedes y Ferrari y espero que Honda pueda motorizar al equipo austriaco Bueno, con esto me despido Nos vemos en el próximo video Soy TF Coyote F1 Chao, cambio y fuera ¡Gracias! ¡Gracias!